Cien días de oración Día 48 Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 16-7 Mateo 28-20 Hoy miércoles 13 de mayo del 2020, oremos por las personas que se enfrentan a la opresión y posesión demoníacas. Roguemos a Dios por su presencia para que sean liberados del poder enemigo. Pidamos protección por sus familias, especialmente los niños cuyos padres están afectados. Oremos por los miles de nuevos grupos e iglesias plantadas alrededor del mundo para que se mantengan fuertes y vibrantes a pesar de la crisis actual. Oremos por las personas que viven en países con muy poca atención médica, que puedan tener acceso a todo tratamiento. Oremos por las estaciones de radio cristianas alrededor del mundo, y que hoy más que nunca están logrando llegar a los que nunca antes habían sido alcanzados por la palabra de Dios. Oremos por las personas que más nos gustan. Gracias por ver el video